¿Qué onda? No, 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 no. Y quema. Tenemos una norma nosotros aquí en el laboratorio que es que nunca podemos tener un más de repositorios así, porque en el caso de que en el otro grupo cuando hubiese saltado pues salta para allá y no nos quemamos. Y siempre tenemos que estar dando vueltas para que se caliente todo en proporción y no haya un cambio de necesidad. Prusco. Vamos limpiando lo que usamos. A ver, un poco. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? No. No, no. Sí, no. Sí. y 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